Hoy en el evento Días de Gloria, hubo una gran batalla real del Centro de Entrenamiento Explosión y yo gané. Creo que tengo la opción de elegir a mi padrino y sí, pensándolo, analizando, viendo el show, creo que me quedo con Arikitoa. Con él vamos a llegar juntos a la cima de Explosión el próximo sábado en el Gimnasio Atlético Centeno. Nos vemos.